Muy buenas a todos, menos a uno, aquí Padrino, presentando otro vídeo del Rainbow Seed. Esta vez vamos a jugar a Casa del Terrorista. Ya hemos probado casual, hemos probado las misiones de entrenamiento, que hemos dejado ahí a medio terminar, y las acabaremos algún día, os prometo. Y ahora vamos a Casa del Terrorista, y como no, Realista. Hay dos clases de Casa del Terrorista, una que es tú solo, y otra que es ya, que sería este multijugador. Y yo solo como que, y menos en Realista, ni de coña. Que ya vale, pueden ser los bots bastante mediocres, pero en las misiones ya vieron lo que pasó. Para aquellos que vieron el vídeo, saben lo que pasó exactamente. Y los que no, no os digo que lo veáis entero, porque vamos, yo no lo vería entero, porque es un puto coñazo. Pero ver, solo ver la parte de la misión, donde empiezo a repetirla bastantes veces. Y me empiezo a cabrear cada vez más, más y más. No sé en qué minuto empiezo la misión, pero vamos, la acabo a la hora, o algo así. A la hora y veinte, más o menos, la acabo. Pero, joder. Me costó, me costó. Pero yo dije que no iba a cortar nada, porque... Quería que viesen la dificultad que había. Para que así ustedes vieran, más o menos, cómo estaba el nivel de los... De los bots y tal. Tampoco corté en el último vídeo que subí del multijugador, tampoco corté nada. Para que vieran también si seguían con los fallos que tenían en la beta. En la beta, me sorprende. Bueno, pero ahora no me ha fallado el juego. Todo lo que he jugado, lo he subido. Y por ahora no me ha dado ningún fallo. Esto sí, lo del tema de la tardanza de buscar gente. Es lo único que estoy viendo que está fallando. Bueno, fallando, no sé si es que es normal o qué, pero vamos. En la beta sé que iba mucho más rápido. Pero bueno, el tema es ser impaciente. Impaciente ahora paciente. Impaciente soy yo. En fin, vamos a ver. La casa terrestre va sobre de... Creo que es... Por lo que probé en la beta yo, lo jugué una vez nada más. Porque al principio, cuando iba a faltar la beta, no podía jugar en multijugador ni nada. Me metí ahí para probar y... Es ir a por la bomba, activarla y una vez que la active... O sea, vas por la bomba. Hay un par de enemigos por ahí en el mapa sueltos. Pero cuando la activas es cuando empieza lo duro. Que vienen todos a por ti, a matarte. Pero a saco, ¿eh? Y vamos a ver si se pone. Bueno gente, esta parte la voy a cortar hasta que busque gente para no... Está ahí... Viendo este tostón. Que seguro que me voy a agradecer. O sea que nos vemos luego. Vale gente, ya está buscando. He estado esperando a que se uniera toda la gente. Y ya estamos todos. Y vamos al lío. Quiero... Bah, ya me lo quitaron. Bueno, de igual. Quería probar ese. En el último vídeo, los que lo vieron, lo compré. Para... Porque quería probarlo. Me parecía interesante. Y... Uy, se fue otro. Se fue uno. Bueno, da igual. Creo que se puede meter... Mientras estamos en partida se puede meter alguien. O no. La verdad es que no sé. Porque como es solo una ronda y... Si muere y se acabó, ¿verdad? Bueno, ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Hay que desarmar todas las bombas. Creo que... Desde que desarmas una tienes que ir por otra o... O no sé. Bueno, antes que nada. Vamos a... Vamos a ir... Con la cámara. Con la cámara, sí. Con la cámara. Con la cámara. Sobre todo con la cámara. Vamos a ir mirando donde están los tíos. Bueno, yo te voy diciendo. Te voy diciendo. Tranquilo. Bueno, esto está despejado. Esto también. Y el tío no murió, colega. Bueno, como veo que están ahí apurados. Voy a tener que entrar. Corre, 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 corre. ¡Wow! Lo estaba sintiendo cerca mía, colega. Coño, que a ver si está acercando más. Bueno, bueno. Como tenemos que venir para aquí abajo. Vamos a defender a esta gente. Ahora empieza lo duro. Preparado. Y observar. Sí, colega. Me voy a poner... Por aquí no me puede venir nadie, ¿no? Vale. Bueno, me voy a poner... ¡No! ¡No! ¡Las, tío! Esto también está bastante jodido. ¡Wow! ¡Ay! ¿Ves? Está la cosa jodida, tío. Vienen todos a saco por ti. ¡Uh! ¡Uh! Hay un parón. Pero nada. Estamos de vuelta. No sé si fue el lajo o qué. Está bastante jodido esto. Vamos a ver. Repetir, gente. Vamos a repetir. No quieren repetir. Ah, sí. Me gusta. Ah, hay que intentarlo. Si no... Está todo... Por Dios, está todo. Me han dado que mirar. Nada. Para que os quedeis tranquilos... A ver. Hoy... Llamo al médico. Para que me... Para que me diga. Voy a ponerme... Esto... Porque... Llevo bastante ya con las dos, ¿eh? Aunque... Voy... Llevo... Casi dos meses. Un mes... Un mes... Más de un mes seguro. Pero un mes y pico. Pero más de un mes segurísimo. Pero casi dos meses. Empecé con lo típico. La gripe, tal. Los moquillos. El achís, el achís. El achís de... Achís. No de achís de otra cosa. No pensemos mal. Y me quedé... Y se me fue todo. Y se me quedé con... Con la to... Digo, por nada. Estarán en el mismo sitio. Vamos a mirar. Pues así. Estarán en el mismo sitio. Tío. Ah. Vale. Bueno, gente. Yo voy por abajo. No sé ustedes. Estoy cuidando. Hostia, que susto. Wow. Gente, aquí abajo la bomba. Hostia, que susto. Puede ser una... Oh. Ah! 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 Gente, ¿dónde estáis, tío? Necesito ayuda Hostia, que susto Madre mía Eh, ¿dónde estoy? La bomba, cuando quieras Vamos ¿Qué haces, tío? Si aquí no viene nadie ¿Quién va a venir por aquí, tío? No sé para qué coño pone la carga ahí Eh ¿Vamos o qué, tío? Me cago en la puta, tío Perdón, perdón Es que me pareció hubiera algo a través de la pared, tío Mi hueso dispare Joder, tío Vamos a ver, pone la... La bomba ¿Ya se dio cuenta ya? Rainbow shit Ahora empieza lo duro Wow Te vino el... El crema, colega Yo, yo creo que está demasiado difícil Yo... A ver, es que somos tres también, tío Es que... Esta está muy difícil, está muy difícil Nada, vamos a... Vamos a salir porque... Sin... Sin cinco... Sin cinco personas esto no se puede... Si me es modo realista, ¿sabes? Es que... Nada menos Ay, Dios, está toque Es que no puedo, no puedo Lo siento, chicos, pero... ¿Qué pasó aquí? Ah, pues, qué bien Ya no más Vale, uno Gente, voy a cortar esto Para no alargar tanto esto Y nos vemos ahora Bueno, de nuevo Estamos aquí ya Ya he buscado gente Y vamos a elegir Como no El escudito Y... Este mapa que cual es Vale, este mapa no tengo ni idea de cual es Ah, este creo que es el de antes, coño Sí, sí Este es el de antes El que jugamos... En otro... En otro vídeo jugamos multijugados aquí Pues en este caso Casa al terrorista Nivel realista Pero ahora somos cinco Vamos a ver Eso Hazte lo mirar a bichas Vamos ¿Qué cojones? Eh... Vamos a ver Si no vamos todos juntos O sea, cada uno a su puta bola, ¿vale? Aquí a FK Ese país... ¿Dónde está el otro? No es nada Hostia, pe Estoy cullando... ¿Dónde? 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 Vale, vale Me asustó, lo reconozco Dios mío Vaya susto, me pegó el cabrón Me voy a curar y eso, ¿vale? No sé No les cuesta mucho Vamos, creo que a estas le dan puntos y todo ¿Está yo? ¿Que no me salvan? Es que el equipo es este, tío Es que no ayuda Madre mía Madre mía Pero, gente Lo estáis viendo, ¿no? Y es un juego Principalmente Hecho para jugar En equipo ¿Vale? Está pensado para eso Está pensado para eso Los desarrolladores Lo dijeron Es un juego Principalmente Para jugar En equipo Pero, nada Aquí Indualidad Eso Solitario Es el sinónimo también Nada Lo que esperaba Es que esta gente Plante y todo Tócate los huevos Bueno, gente Os corto esto Y si veo que Que la plantan y tal Os lo pongo Pero No voy a Comerte el ton Este Prefiero que me vayas A mi jugada Coño Va a ser Que grabo suyo Nos vemos ahora Bueno, gente Han pesado lo bueno Han plantado Y este va a morir Seguro O no Bueno, van a morir Los dos Segurísimo Bueno Uno menos Hay que muere Hay que muere Y muere Pues, gente Lo dicho Esto se ha acabado Está Esto es muy complicado Es que Joder Hay que Sincronizarse bien O jugar con Con amigos O algo Porque, macho No se puede Cada uno va Es que en verdad Cada uno va a su bola Nos ayudan Nos apoyan Pero bueno Es así Es lo que hay Mira El ping No entiendo Todo el mundo Con ping alto No sé Donde coño Están los servidores Pero yo no tendría Que tener esta conexión Pero bueno Gente Nos vemos Bye bye